Muy buenas chicos, estoy en T-Center, estoy con Giorgi y con Foma por aquí. Vamos a entrenar ese último entrenamiento del año y vamos a darle fuerte. Yo hoy me he levantado como hace una hora, no me he levantado mucho más, solo que me he pegado el desayuno y me ha venido un subidón, que flipas el cuerpo, y estoy súper activo, súper activo, y me quiero probar hoy mi muscle up con 40 kilos. A ver si consigo hacerlo antes de que termine el 2019. Diman, vamos a Giorgi aquí. Último entrenamiento del 2019, ¿cómo te notas? Bien, bien, bien. Hoy un poco dormido, pero bien. ¿Qué tal ha sido tu 2019? ¿Qué balance haces del año? Un balance malísimo este año, horrible. Creo que de los peores, muchas lesiones, no he rendido nada, muy mal, muy mal. ¿Y cosas positivas que sacan? Algo buena que tiene el 2019, tío. Sí, tío, me he puesto más fuerte, es que no. Más fuerte, sí. ¿La has encontrado a ella? Nunca la he encontrado. Ey, 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 qué bloquee, más gente. Último entrenamiento del 2019, ¿cómo te notas? Último entrenamiento, estoy a fuego, estoy a fuego, voy a subirme una masa con 40 kilos. ¿Qué tal ha sido tu año? ¿Qué balance haces? Pues, tío, ha sido un año, la verdad, que 10. He conocido a gente increíble, he mejorado muchísimo la calistenia, me he echado a un nuevo amigo como lo eres tú. ¿Qué? Y de puta madre, la verdad que genial. Coño, espera, ¿y te has abierto un canal de YouTube? Y he abierto un canal de YouTube, que lo que me ha costado ha sido durísimo. ¿Y tú? ¿Te has abierto un canal de YouTube también? ¡Ya se lo quedas tú! ¡Ya se lo veis! Vale, chicos, como os he dicho, mi idea ahora va a ser calentar bien, terminar bien de calentar, tirar un par de series, sobre todo para empezar a activar la musculatura, espera que me va a ir al pulso, para activar la musculatura. Y tirarme a tope el master up con 40. Espero subirlo, mentalmente me veo a tope como para subirlo hoy. Y después de eso, ya seguiré entrenando, dándole reps con el lastre, pero sobre todo mi objetivo de hoy es, antes de que termine el 2019, me lo había planteado como para, como el de 35 lo conseguí como hace 10 días, me había planteado que el siguiente fuera como hasta dentro de un mes. Pero bueno, depende de los días, y me he levantado, me siento poderoso y quiero probarme. Lo mismo me la pego y sigo entrenando, como si no hubiera pasado nada, borrón de cuenta nueva. Bueno, baby, ya he calentado, ya estoy ready, voy a coloquerme los discos ya para prepararme. La barra es esta, me voy a ayudar para subir del cajón, porque la movida es que, al ser la barra muy alta, no llego. Si no pego un bote y con 40 kilos pegar el bote ese, pues se me dificulta un poco. Si eres un tío de la hostia que eres capaz de saltar hasta ahí con 40 kilos, ole tú, yo todavía no puedo. Todavía, en 2019 podré. Vamos a coger las pesas. Lo ideal, lo ideal sería que fueran las dos de 20, directamente, así ya tienes los 40. Pero como las de 20 las estamos utilizando para entrenar, ya coger dos de 15 y una de 10. O una de 25 y una de 15. Una de 25 y una de 15. Una de 25 y una de 15. Para que no tengas tanto ahí. El económico. Va a ser lo más cómodo. Hay aquí colegas que te pesen las pesas. Si las pesas, no pesas, no serían pesas. Por eso son pesas. Hemos descubierto la sabiduría, chaval. Un post de sabiduría. Soy la nueva sabiduría de este grupo, tío. ¿Qué harían sin mí? No. Pero como eres tan cagón, tío. No. ¿Qué ha parecido el Jordi? ¿Qué ha parecido el Jordi? Estaba arriba. Estaba arriba. ¡Qué ha traído! Dios. ¿Qué te estáis andando para atrás? Explícame qué narices ha pasado, tío. Yo me he notado arriba. Solo que en un momento dado, ya sabía, debería subir el pecho arriba. Y digo, va, ya estoy arriba. Voy a empujar si pese a tener más elab. Pero me ha echado para atrás el peso. Y he caído. Joder. O sea, yo me he visto súper arriba en plan, la ha subido. ¿Sabes? No, no, que lo tenías ahí ya. Lo tenías ahí. Bueno, chicos, el segundo intento ha sido peor que el primero. Lo que voy a hacer ya es coger, dedicarme a entrenar hoy. Ya no me voy a probar más intentos porque ya es empezar a fallar porque sí. Porque el cuerpo ya no te da para dar ese 100% en ese master up, que es ahora mismo mi puta obsesión, ¿vale? Me voy a poner a entrenar dominadas con peso y dips con peso. Y ya está. Bueno, y le meteré algo de front, pero ya está. Hoy no hay más master ups. El año que viene, en 2020, el master up con 40 kilos. Espero sacármelo en enero. O sea, en enero tiene que subir sí o sí o sí o sí. De todas, todas. Hostia. Metí ahí hasta los huevos y se me va a hacer. Y cuando me lo saque, pues me lo marcaré más alto. Como al final somos gente insatisfecha que siempre estamos marcando unos objetivos nuevos todos los putos días. Casi no disfrutas de cada objetivo porque me saqué el de 35. Y es que al día siguiente ya dije, va, me toca con 40. Pero bueno, seguimos entrenando. ¿Qué tal, babies? Me voy a poner a tirar dominadas. Voy a empezar 80 por 1 y ir bajando. Esto son 80. Se ve grande, ¿eh? A verlo, a verlo. Jordan vio con modo superfajal. Es súper incómodo, tío. Tengo que tener las piernas así a los busapos, ¿sabes? Bueno, ahora toca ir bajando peso y subiendo el repés. Vamos a por las segundas dominadas que me he quitado 15 kilos. Y ahora estoy, estos son 65. Y voy a por 3. ¿Ves? Sí. Sí. Un ladillo, pero sí. Bien. Bueno, muchachos, voy a tirar la última ya de dominadas con 50. Voy a ir a 5. Y creo que voy a cortar aquí el vídeo. Luego seguiré tirando el tips y hago el front. Porque si no se me puede hacer eterno. Voy a probar, voy a probar a hacerlas. No sé si se las vi en Instagram. Que es que subía, es que eso es el nivel pro total de subía. Se quedaba aquí parado en 90. Y luego hacía, pum, arriba. Bajaba. Subía, se quedaba aquí en 90. Y luego hacía, pum, bajaba. O sea, que esas son como mucho más jodidas que las 5 normales. Voy a probar a hacerme 5 de esas. Si llego a 3, me doy con un canto a los dientes porque es como mucho más complicado. Pero la idea es hacerme 5 de esas, a ver si tira bien. Bueno, ha molado. O sea, bastante más cómodo de lo que pensaba. Creo que ese ser podría tirármelo con más peso y yendo más reps. La quinta sí que me ha costado bastante. Pero también teniendo en cuenta que soy capaz de tirar 9 dominadas, casi 10 con 50 kilos. Pues sí que tiene sentido que pueda hacerme 5 de ese estilo. En el próximo entreno voy a intentar probarme o con más peso o con más reps de ese estilo. Pero bueno, feliz año nuevo. Este vídeo lo estaréis viendo en año nuevo seguramente o durante la semana. Pero vamos, ya será 2020. Espero que os marquéis objetivos reales, potentes. Que os motiven a seguir entrenando. Que os motiven a superaros cada día. Mi objetivo más próximo es ese muscle up con 40 que no he podido subir ahora. Pero bueno, en enero, yo os prometo y me prometo a mí mismo que en enero, ese muscle up tengo que subir. En algún momento de enero. ¿Cuántos días tiene enero? Pues tendré 30, por ahí. ¿30? Claro. No, 31. ¿31? Sí, yo qué sé. Antes del último día de enero, no sé si 30 o 31, tengo que subirlo. Sí o sí o sí. Seguidme en la pista, chicos. Seguimos entrenando. I'm low-key like the Mojig-G-G-G. I'm low-key like the Mojig-G-G. I'm low-key like the Mojig-G-G.